Cepos, trampas, para cocinar Este sabe de videojuegos Aquí puedes recuperar el hambre y la comida, ¿no? En la cama A ver, tenemos munición suficiente Voy a abrir la puerta y los voy a disparar, ¿vale? El tema es, joder, si como se me cuelen todos de golpe Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal Zappingol Bueno, la semana pasada vimos un poquito de este juego llamado Death Nomad Creado, desarrollado por un suscriptor del canal Pero no pudimos ver más contenido porque el juego me daba unos errores Además, bueno, tenía unas cosas que había que arreglar Que me ha dicho ya el suscriptor que ya lo ha arreglado ¿Vale? Que ya ha corregido esos errores Y vamos a ver, ¿vale? Porque el juego la verdad es que se ve bastante bien Es un survival zombie con vista isométrica Así que vamos a darle a comenzar una partida Vamos a darle aquí al primer slot El player Pues lo vamos a poner Zapping Nombre Y vamos a ver Porque había, por ejemplo, algún pequeño bug Que me ha dicho que ya ha dado con ello Y que lo ha arreglado Bueno, pues tenemos género chico-chica El color de la piel Le podemos poner pelo Vamos a ponerle unas rastas El color del pelo Bueno, se lo dejamos así Le podemos poner barba La ropita La habíamos puesta la última vez así a lo tarzán Descamisado Pero le vamos a poner esta ropa así como militar Y el color de la ropa Venga, naranja ¿Vale? Vamos a darle a aplicar Ahí estamos Y comenzamos una partidita ¿Vale? Vale Nos encontramos aquí en una cabaña Con una rueda del ratón Podríamos hacer zoom Podríamos después también Si dejamos pulsada la rueda del ratón Y movemos el ratón hacia arriba y hacia abajo Podemos cambiar el ángulo de la cámara Y bueno, aquí tenemos unas cositas para coger Bueno, aquí también me parece que teníamos algo Una mochila que la vamos a equipar Unos tornillos o clavos Que son para la pistola de clavos La pistola de clavos la vamos a poner aquí donde la pistolita La máscara no la necesitamos ¿Vale? Más tarde seguramente sí Y me parece que aquí en la cabaña no había nada más ¿Vale? Vamos a salir Y bueno, tenemos que reparar Esta moto que tenemos aquí Pero que nos piden Nos piden unos materiales Y bueno, arriba a la derecha Tenemos el tutorial Me ha dicho que sí Que lo va a poner en español ¿Vale? Y en más idiomas Y bueno, tenemos que coger una Unos berries Entonces vamos a buscar Me parece que los berries los daban Estas plantitas que tenemos aquí Si dejamos pulsada la E Empieza a rebuscar Ahí estamos Lo cogemos todo Los palitos también Aquí tenemos una piedrita Que la vamos a coger Aquí tenemos otra piedrita Aquí tenemos otra piedrita Aquí tenemos más berries Y ahora craftear un stone tool Una herramienta de piedra ¿Vale? Creo que es un martillo Creo La verdad es que se ve muy bonito el juego ¿Eh? Vale Abrimos el inventario Y herramientas Stone tool Aquí tenemos un martillo Le damos a craftear Y tenemos que hacer este juego Con Este juego de crafteo Estos son con las teclas de movimiento W, A, S, D Entonces si nos pone la flecha a la derecha Pues tenemos que darle A la D Aquí a la A Aquí a la W Aquí a la W Y estos dos Pues hay que acertarlas Entonces Si tenemos esta combinación Yo creo que podría ir hacia abajo Porque hacia abajo no hay ninguna Pues hemos fallado Y esta Vale Entonces veis No nos sale al 100% Porque hemos fallado estas dos Pero bueno Oye Ahí tenemos la herramienta No ha salido ¿Veis que tenemos una barrita aquí naranja? Y falta un poquito Pues porque no ha salido 100% Reparada ¿No? Aquí abajo tenemos La hora del día Tenemos un reloj ¿No? Sí Me parece que ese es el reloj Aquí tenemos lo que es la salud Estamina El agua Y la comida Ahora me dice Que cojamos agua Pues aquí vamos al bidón este Y me parece que hemos cogido Una botellita de agua ¿Vale? Ahora bebemos agua Le damos al botón derecho Veis como va subiendo la barra del agua Y ya estamos Ahora vamos a comer unos berries Hacemos lo mismo Botón derecho Y va subiendo la barra de De la comida Y Tomamos uno más Y ya estaba subiendo poquito Poquito Vale Ahora hay que desmantelar Eh Hay que desmantelar lo que es la furgoneta esta Entonces dejamos pulsada la E Me parece que si tuviésemos la herramienta Al 100% Que no nos ha salido al 100% Creo que De menos golpes Eh Desmantelamos la La pick up ¿Vale? Creo Me parece que es menos efectivo Cuando tienes una herramienta Que no está al 100% Me parece que es menos efectivo Y lo mismo que por ejemplo Un hacha para cortar un árbol Y eso está Está guapo eso Vale Aquí nos van a dar Una serie de De piezas Mira me ha dado hasta combustible ¿Vale? Ruedas Me ha dado aquí también Chapas O chatarra Mira aquí podemos cortar Lo que pasa es que me pediría Con el martillo Seguramente el árbol no podría cortarlo Habría que hacer un hacha Vamos a coger la gasofa Eh Y vamos a ir a empezar a reparar la moto Me dice Bueno Hay un cobertizo más adelante Claro Porque no tenemos el No tenemos el tubo escape Entonces Pero guau Vamos a ir ya aquí a reparar la La moto con lo que tenemos Le hemos puesto scrap metal Aquí en el maletero Podemos meter por ejemplo Vamos a meter el combustible ahora Luego Eh perdón Voy a coger combustible Ahí Y vamos a meter también El agua Las ruedas se las vamos a colocar Si nos ponemos en la parte de adelante Vemos las piezas Podría haber metido ya el combustible Vamos a meter las dos ruedas Nos faltaría Una batería Y el tubo escape Y la cuerda La cuerda mira Tenemos aquí Vale Me he subido Me he subido Me he subido Bájate de la moto Vamos a la parte de adelante Le metemos La cuerda Y Vamos a poner una pistola de clavos Recargamos Aquí tenemos unos zombies Vamos a dispararlos Con el botón derecho Apuntamos Está chula eh La pistola de clavos Yo la pistola está de clavos Yo en cualquier juego de supervivencia Lo pondría tío Porque es como una especie de pistola silenciada ¿Verdad? Mira tiene desmembramiento el juego eh Y esto lo podemos lootear ¿Vale? Y nos Mira este tiene un sombrerito Que lo vamos a equipar El sombrero pues tiene Protección 2 ¿Vale? La de armadura Esta ropa es peor que la que tengo Porque yo ya tengo una de equipación Protección 4 Esta es de protección 1 La vamos a dejar ahí Vamos a ver este que tiene Pues mira este tiene un machete Que nos viene de lujo Vamos a coger Y esta también es protección 2 La vamos a dejar ahí Aquí tenemos unos tronquitos Que los vamos a coger Vale Ahora nos ponemos el martillo en la mano Y esto me parece que Dejando el botón pulsado El botón derecho El ratón Más la E A romper la puerta Mira vamos a coger el tablón también Entramos Ahí me parece que hemos cogido la batería Ahí cogimos combustible Y el tubo escape ¿Vale? Vamos a poner otra de la pistola De clavos Recargamos Y Ahí hay dos ruedas Que las podemos coger Pero la moto ya Me las dio la pickup Entonces Le vamos a meter el combustible Ah no Con esto Con esto podemos craftear combustible Pero vamos a hacer una cosa Me ocupa menos espacio el bidón ¿Vale? Como la pickup me ha dado combustible Esto lo vamos a meter ahí dentro Los troncos también Las tablas también Y ahora sí que le vamos a poner La batería El tubo escape Y el combustible Este de aquí ¿Vale? Añadir 100% Y ahora en el maletero Vamos a meter Esta lata que nos ha sobrado Es que esto Con esto Si yo voy aquí a crafting ¿Veis? Me pide ingredientes Un barril De combustible Y puedo hacer garrafas Pero sale un montón de ellas Y me parece que cada garrafa Ocupa un slot Entonces igual Llevando el mismo Barril Nos ocupa menos espacio Venga Ahora ¿Cómo era para arrancar la moto? Vale Dando la W para adelante Mira Por ahí venía un zombie No sé si tiene luz La moto con la L A lo mejor No sé si tiene luces Vale Salimos Vamos a salir de esta zona Y vamos a ver Si los zombies Ya no nos persiguen Hasta el infierno ¿Vale? Porque el problema Que tenía Y que le dije yo Al suscriptor Y hoy mira Lo del tema Del respawn De los zombies Porque si Vale Hay respawn De muchos zombies Pero es que Te detectan Y te siguen Y te siguen Y te siguen Y ahora me ha dicho Que si Que ahora los puedes despistar Y los podemos Nos podemos Nos podemos Esconder Vamos Vale Tengo un zombie Vamos a continuar Tampoco me voy a parar Aquí a matar zombies Mira Aquí tenemos Me parece que Otra moto Para reparar Creo Mi intención Es hacer Una Pequeña base Ahí tenemos Un autobús Yo sé Que por aquí Había una gasolinera Pero es que Me parece Que el juego Tenía Por aquí A la izquierda Me parece Que se puede Ir a una cabaña Pero vamos Primero Porque yo creo Que aquí Bueno Es que el mapa No sé Me parece Que era procedural El mapa Y ha cambiado Porque la gasolinera A mi me suena Que estaba aquí A la derecha Y estaba más cerca Ahora se pone a llover La gasolinera Ahora no está aquí En este mapa Sí, ha cambiado Es que me parece Que el mapa es procedural Vamos a ir por aquí Por el caminito Esto tiene que llevar A algún sitio Vale Aquí hay una cabaña Nos vamos a bajar Ahí vienen zombies Oh, y un lobo Hostia, que me ataca Me ataca el lobo La La moto Cuidado, eh Ah, le hemos matado No, no, no No le hemos matado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Ahora sí Ahora sí que le hemos matado No da nada El lobo No se puede Ah, igual te voy a poner Una herramienta Sí, sí, sí Bueno, habría que hacer Ah, espérate Que tenemos un arma melee Tenemos un arma melee Espero que la moto No la haya roto Mira que le hemos cortado La cabeza, chicos Le hemos cortado La cabeza Me gusta que tenga Desmembramiento, eh Vale Otro Otro machete No, no, no Cuidado, cuidado Es que ahora vienen tres Igual utilizamos la pistola Otra cosa que yo le pondría al juego Vale, es que con algún botón Mira una pipa, eh Una pistola Este sombrero es equipación 1 Este es de 2 Eh, que con algún botón Por ejemplo Mira, un revólver Me llevo esta equipación 4 también Eh, que podamos rodar Vale Talihator Algún botón en el que el personaje Le des, por ejemplo, así Cuando des para la izquierda y para la derecha O para adelante Que ruede Que ruede, ¿vale? Que ruede el personaje para esquivar golpes Estaría bueno eso Porque el personaje no se puede agachar Que yo sepa, ¿no? Sí, sí se podría agachar ¿Vale? Pero en sigilo Eh, y otro botón En el que podamos rodar No sé si eso es complicado de hacer o no Pero le da Le da al juego Un token plus Premium Eh, como quien dice Premium De alguien que sabe hacer videojuegos Dice, coño El tío que ha hecho este juego Sabe, ¿eh? Me vamos a tener que contratar, ¿eh? Para darte ideas, ¿eh? Para 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 el juego, ¿eh? Mira, otra equipación Cuatro Vale, pues nada Vamos Mira Pues los zombies ya no te agobian Tanto como antes Hemos matado Hemos limpiado aquí esta zona Ahí viene uno Ah, el zombie ahí Con el traje de salchicha, tío Este me encanta, tío Me encanta Mira, el zombie policía Cuidado, cuidado, cuidado Otra pistola Eh, no sé si Tienes travers Puestos Yo pondría también Eh No sé En algún mapa Como Va por pantallas de carga En alguna zona No sabe la moto Si me la ha roto Es que me ha hecho Mira No, otro lobo, no ¿Veis? Aquí yo ahora podría Rodar Vale Lo hemos matado de dos golpes, ¿eh? Con el Machete El machete va bien, ¿eh? Este es que tiene con los pantalones ¿Viene con los pantalones abajo? Sí, tío Viene con los... Mira, viene con los pantalones Ahí caídos Ese estaba cagando Cuando le mordió un zombie Y no le dio tiempo A levantarse Bueno, vamos a ver Qué nos da esto El lobo Buah, piletes un montón Yo tengo un problema Que me parece que ya tengo El inventario lleno Ah, no, 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 no Oye, no me ha gustado esta zona Porque hay lobos, ¿eh? Vamos a recargar la pistola De clavos Los clavos creo que se pueden craftear, ¿eh? En el Wargames No tenemos balas, ¿no? Durabilidad A ver, vamos Me voy a poner el martillo Pero yo creo que la... Bueno, ahora no Vamos a meternos en la casita A ver, si yo voy agachado Le puedo hacer una ejecución Por la espalda Estaría buenísimo, ¿eh? Chalejator Una ejecución por la espalda Estaría muy bueno Tira un pico Seguramente le esté tocando los huevos Dirás, joder, macho No pides de nada Pero una ejecución Joder, que esa animación Me parece que la... La puedes pillar de... ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado Tanto la de rodar Como la de la ejecución Me parece que... Me parece que la puedes pillar De... De algún activo De... De un real... Este no sé si es un unit Y un real engine Ojo, esta mochila Esta mochila Estoraje 7 Estoraje 12, ¿eh? Cuidado, eh Cuidado, cuidado 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 No, no Sal de aquí Sal de aquí, tío Pistola De clavos El buceador Mira Otra cosa que me gusta Es que el juego tiene bastantes zombies ¿Vale? Variedad Y que hay muchos, tío Que mira Para entrar a la cabaña Hemos tenido que limpiar Que a otros juegos Igual matar 5 zombies Y ya no tienes Más zombies alrededor Aquí mira todos los que hay, ¿eh? Debo morir Ya, alguno Vale, hay que ponerse la máscara ya Equipar la máscara Tú que dime Vienen los clavos Con la pistolita Por ejemplo Estaría bueno Lo del comercio ¿Vale? Pongas un puesto de comerciante Un tradi o algo En el futuro No te digo que lo pongas ahora Hombre Te digo Más adelante Porque el juego va a tener éxito Te lo digo yo Ya verás Ya verás Mira, aquí hay una gorrita Que no sé si esta gorra Protección 3 Pero el sombrero Me da protección 2 Cogemos la gorra, ¿eh? Y que algún zombie Pues tire dinero De vez en cuando, ¿no? Oye, todo el mundo Encima siempre llevamos Dinero Que se pueda lutear Por ejemplo Dicen unas moneditas Yo que sé Un billete Un billete De 10 dólares 5 dólares Pero claro Solo si va a tener comercio Si va a haber traders Si no, no Vamos a ver Hostia, la pistola ya Está Está chinga, ¿eh? La pistola Esta es la mochila Que yo he tirado, ¿verdad? Vale, esta mochila Es mucho mejor Que la que tenemos Vale, hay un zombie dentro, ¿eh? A ver si sale Esto rojo, ¿qué es, gente? Me ha quedado ahí Atascado a la puerta, ¿eh? El zombie Pasado a lo del gas No, todavía Seguimos con el gas, ¿no? Vale, aquí Una cajita Semillas de patata O sea, que entonces Tenemos agricultura No se puede utilizar La chimenea, ¿no? Para cocinar Me gusta la moto Vamos a coger piedritas También Vamos a ver ¿Qué me puedo craftear? Me gustaría hacer El warbanks ¿Qué pide el warbanks? Troncos Que los tengo En el maletero Y cortando un árbol Podríamos hacer Chapas Que ahora no tengo ninguna Pero hay que desmontelar Un coche El tema es Este gas Se va Va y viene O es que esta zona Ya está contaminada Y me tengo que pasar A otra zona Porque sigue la contaminación ¿Verdad? Estas partículas verdes Sí, sí, mira, ¿ves? Pues, ¿qué hacemos? Nos vamos a cambiar De zona Bueno, aquí Hemos sacado Una mochila guapa Vamos a desmantelar Ese coche Ponemos el martillo La 1 O las chapas Para coger chapas También vamos a hacernos Un hacha No, pero el hacha Espérate ¿Puedo hacer? ¿O necesito algo? Es que en herramientas He visto que se podía hacer Este martillo Este mazo que tenemos ahora Y dos herramientas más Pero no sé si era una tubería O algo Un arma melee Coño Scrap Pero me ha dado algo Booth hammer ¿Este para qué es? Algo del crafteo Para construir Con este Puedo cortar Puedo cortar árboles Pero que me va a dar Menos que un hacha ¿Eh? Y aquí Porque me dice Scrap metal Pero me dice Reparar ¿No? Se rompió Y se ha roto el mazo Tú Y se ha roto el mazo ¿Por qué nunca Acierto la primera? También tenemos Un pico No, no, no Yo no quiero reparar Oye, y si salía a reparar ¿Qué pasa? ¿Que reparamos el coche? Vale Lo que me interesa Son las chapas Tiene una rueda Sin querer La rueda la voy a tirar Pero lo que sí me va a llevar Son las cuerdas Porque igual las cuerdas Sirven para algo Combustible tenemos Y vamos ahora A por un árbol de estos Creo que sí Lo podemos talar Pero con esto Vamos a tardar más Me parece que me comentó Que si usamos un hacha Pero el hacha seguramente Hasta que no tengamos El wormen Que bueno Lo podemos hacer Que sí que me va a dar Troncos Pero más despacio La pistola clavos No sé si se podrá reparar En el wormen Habrá que mirar A ver Oye Oye Que tranquilidad Ahora ¿Verdad? Es que Yo recuerdo La semana pasada Era imposible Hacer nada Inventario lleno Voy a tirar una cuerda Era imposible hacer nada Porque los zombies Te perseguían Hasta el infinito Tío Y digo yo Oye Salihato Oye Otra cosa Carpots Espera Carpots No son cuerdas Es una manguera Me parece que es una manguera Cuidado Creo que es una manguera De Creo que es una manguera De Del Para el coche Para los vehículos Que parece una cuerda Pero yo creo que es una manguera Una tubería O algo Arranca 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 Bueno Vamos a pasar a otra zona Tiene un coche La policía Tiene Vale Bueno parece que vamos bien Parece que vamos bien Ahora Eso si hay que hacer un cofrecito Pero Ya eh Porque Tenemos el inventario Petado Vale Vamos a dejar la Vamos a dejar la moto Aquí Veo que hay zombies Por ahí No me han detectado Eso está bueno La otra vez Me acuerdo yo Cuando jugué la partida Ya mismo Entramos aquí Te venían todos los zombies Está bien Que a cierta distancia No te detecten Vale ¿Dónde podría hacer yo? Claro Pero hay que limpiar Toda esta zona Lo digo Por hacer una pequeña base Hay muchos zombies por ahí ¿Eh? Hacer una pequeña base Lo podríamos hacer igual aquí Fuera Ese viene Ese zombie viene El machete va de puta madre Mira Un bate de béisbol Tío Con clavos Eh ¿Me cura cuando Comemos? Y no Habría que hacer el martillo De construir Y si cogemos Una cabaña Es que me parece Que el sistema De construcción Del juego Es de poner En palizadas ¿Vale? Entonces Igual lo ideal Es coger una cabañita Limpiarla Aquí no hace falta La máscara de gas ¿Verdad? Limpiarla Y poner en palizadas Alrededor Algo así Entonces Vamos a pasar A lo que es la ciudad Esta Que hay muchas casas Para explorar Y Aquí Hay otra moto ¿No? Sí No sé Para dónde ir Así me voy a meter Por aquí Y esta no va a tener salida Si hay algún caminito Para la izquierda A la derecha ¿Vale? Vale Cambiamos de zona Vale Vamos a cambiar de zona Aquí vemos Una zona así Como la primera O como la segunda Donde Hemos Hecho limpieza De zombies Y una cabañita La cogemos Nos apropiamos de ella Y tenemos el pueblo Anterior Para ir a lootear ¿Vale? La tenemos cerca Como tenemos moto Entonces vamos a ver Si por aquí Hay algún caminito Que nos lleve A alguna cabaña Mira Aquí hay un camino El tema Van a ser los lobos Hay una cabaña Pues esta Va a ser nuestra Nuestra casita Machete en mano Que vengan uno a uno Por ejemplo Este No me voy a acercar más Para que no me vengan Todos juntos Vale Otro machete Vale Otra cosa Que te quiero decir Chalijato Este le he matado Este zombie Le he matado De Dos golpes Tiene un Casco De De rugby Yo le pondría Que tres golpes Por ejemplo No sé Se me ocurre una idea Que no todos los zombies Que no estoy seguro De si a lo mejor Este tiene un gorro Que tiene Armadura Como las nuestras Esta gorra Tiene protección Tres Y a lo mejor El casco ese Pero es que hay un casco Debería tener protección Cuatro Protección cinco Vamos Protección seis Eso le da también Otro Otro plus premium Más Chalijato Hostias Vale Luego De un machetazo Bueno Le hemos dado Supongo Ahora no le voy a Puntear Esto es rojo No sé qué es Es pintar rojas Vale Este se ha quedado Ahí pillado una puerta Hay que entrar Y pillarlo por detrás Son dos No sal Sal que me da Estos deberían estar haciendo Cochinadas Porque uno tiene Los pantalones de trabajo Yo creo que estaban Ahí los dos Oye Están Rapidito Protección cuatro Protección cuatro Protección cuatro Protección tres Me parece que me ha tirado El suelo Aquí Inventario Vale Vamos a poner Una caja Aquí Vamos a poner Una cajita Aquí La puerta Se puede cerrar Sí Vale Caja Me piden O joder Vale Vamos a cortar Un árbol Vamos a cortar Un árbol Yo creo que Puedo Estaquear Los troncos Se nos va a romper Vamos a tener que Crastear otro Vale Se rompió Se rompió Nunca acierto Eh ¿Qué pasa? Mira como queda Luz que tiramos Me gusta eso Es que es una armadura Cuatro Esa creo Tengo el martillo En la mano Y otro consejo No sé si Cuando vas matando Los zombies Y se quedan En el suelo tirados Si hay un tiempo Para que desaparezcan Los cuerpos Yo te pondría Que a los 10 minutos 15 minutos Eh A ver Tampoco El minuto Porque Entonces no te da tiempo A lutear Pero a los 10-15 minutos Que desaparezcan Los cuerpos Te lo digo Por optimizar ¿Sabes? Para que no laguee Porque Por ejemplo El lobo este Pues que quede aquí Yo que sé 15 minutos Yo creo que estaría bien 15 minutos 15 minutos Que desaparezcan Porque Yo imagínate Que voy matando Todo por aire Lo que veo Y se va quedando Por ahí En el mapa Entonces A ver Yo veo que está lloviendo Y no me cae No me tira Mal de FPS Ni nada O sea El juego No pega tirones Pero Puede llegar a pasar Seguro Con muchas cosas O sea Me falta un tronco ¿Eh? ¿Y había uno? ¿Aquí qué había? No Aquí había piedras Puede llegar a ocurrir ¿Eh? Pero bueno Ahora lo comprobaré Cuando salga otra vez A la carretera Los zombies que hemos matado Si no están Es que entonces sí Que desaparecen con el tiempo O que desaparezcan Los que no tienen loot También podría ser Los que no tengan loot Que desaparezcan Por ejemplo Al instante O al minuto Y los que tienen loot A los 15 minutos A los 20 minutos No sé Uf Esta porra me interesa ¿Eh? Daño 29 Vamos con el árbol Vale Ahora creo que sí Voy a poder hacer la caza Me la va a tirar al suelo Seguro Pero aquí vamos a poder Mira Meter estas dos piedras ¿Vale? Estaqueo Entonces ya voy a tener Un hueco Y Voy a cerrar la puerta Esperate ¿He cogido algo del suelo? He cogido algo del suelo No sé qué Ha debido Mira El siguiente se aparecen los cuerpos Pero el loot Que tiré antes Eso está bien Que el loot que tiras Se quede ¿No? Pero si acaso Como estoy haciendo yo Que estoy tirando Para hacer hueco Que quede O que quede más tiempo Vale Eh La caja Ah mira Este está desbloqueado La chismas Entonces Ahí 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 está la cajita Vamos a ver Qué capacidad Tiene ¿Se puede girar esto? ¿Se puede rotar? Sí Con la R Con la R Podemos rotar La caja ¿Vale? Bien Bien Tío A ver Ahora con el botón izquierdo El ratón ¿Por qué no puedo Pasar las cosas aquí? No me deja Tengo que arrastrarlo De los cuerpos De los zombies Eso sí que me deja ¿Esto cuánto hace de daño? Daño 66 Pero mira También sirve para Farming ¿Eh? Daño 66 Este que estamos utilizando ¿Eh? Daño 29 Y daño 21 Vale Pues este le vamos a guardar Las pistolas estas Como no tenemos munición La gorra La vamos a guardar También El sombrero Las semillas Ticks Tengo sticks ¿Para qué sirven los sticks? Voy a guardar los troncos Y los sticks ¿Vale? Y la carne La carne Ya si lo quieres poner Ya el juego más Más Survival Que pueda caducar Que vaya por ejemplo Que tenga un contador Aquí Cuando te pones aquí arriba A la derecha La carne Yo que sé Es que también claro Habría que Equilibrar un poco El juego A ver si cuesta O no cuesta Conseguir comida Pero yo que sé Que caduque En 24 horas ¿No? En el juego En un día No, 24 no Como en la vida real En la vida real Un filete Bueno, depende de la temperatura Si lo tienes fuera Fuera de la nevera Un filete Vale, hay que ponerse la máscara Hay que ponerse la máscara Y me vienen zombies Y me vienen zombies Tú No, tío Me han matado Vame over ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Claro No me ha dado tiempo A hacer una empalizada No sé si La tiendita Para el respawn A ver Tiene que salir al menú Cancelar Salida No, no Es que solo me deja salir al menú Es que al final Yo creo que el juego Es como un roguelín ¿No? El tiempo que mueren Y se acabó Lo que pasa es que Había una tiendita pequeña Si yo le doy aquí Cargar partida Aplicar A ver ¿Qué quieres comenzar con este? Uh, comienzas de cero, eh Igual me he dormido En los laureles Es que no sé qué hacer Entonces Igual hay que ir más rápido No El tema es Que cuando sale lo del gas Te vienen zombies Igual hay que poner trampas Pinchos y cosas de esas, eh Es que claro Dentro de la casa Había que abrirla Había que abrirla La puerta Pero Me han venido muchos, eh Me han venido muchos Sí Vamos a ver cómo Qué estrategia Utilizamos ahora A ver Martillo Martillo Y ya está. Y la batería. Más... Más gran meta. Combustible. Inventario lleno. No pasa nada, porque ahora vamos a reparar la moto. Y le vamos a meter ya directamente las ruedas, la batería, me falta el tubo escape, esto y esto, ¿vale? Y ahora, en el maletero, le vamos a meter las chapas. Esta pistola la vamos a equipar. Hay que coger unos berries más, ¿eh? Hay que coger más berries. Oye, ¿por qué no me sale ahora para coger los berries, tú? Vale, porque llevo el martillo y la manual. Y voy a hacer una cosa. Sí, espera, vamos primero a por el tubo escape. Los troncos me los voy a llevar ya de aquí, chicos. Los troncos me los voy a llevar de aquí. O hacemos la base aquí. Vamos a hacer la base aquí. Vamos a hacer la base en este primer mapa, que yo creo que es más fácil. Tenemos madera y piedras. Vamos a hacer la base. Vale, lo rojo es cada vez... Son construcciones. Es que hay una construcción, ¿ves? Y se puede interactuar con ella. Y por eso sale como un rojo, creo, ¿eh? Lo del combustible lo voy a dejar ahí ahora. El tablón sí que me la llevo. Vale. ¿Esto cuánto haría de daño, tío, el pipe? Voy a hacer un cofre, ¿no? Bueno, tenemos el maletero de la... Es que quiero hacer el work este. Hostia, pero viene ahí... Mira, como esto no es un arma melee... Te tarda más en matar a los zombies. ¿Habéis visto? Te quiero llevar ya los troncos y todo, para no tardar tanto. Espérate, hay que meter el tubo a escape a la moto, ¿eh? Que no se me olvide. Se rompió el mazo, ¿eh? Bueno, me falta una piedra. Vamos a meter el tubo a escape. La moto... No, no me dio tubo a escape. No había tubo a escape ahí en el... No había tubo a escape. Loco. Pues no le cogí, tío. No me ha dado cuenta. No me dio tubo a escape. Ah, sí, sí, está aquí, coño. No le vi, tío. No le había visto. Vale, la batería la vamos a meter en el maletero. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es... Voy a coger troncos, ¿eh? Voy a coger tronquitos. Tengo que mirar a ver para qué sirve la tiendita de campaña, ¿eh? Vamos a leer ahora a ver si sirve para poner un respawn o... Es que, claro, yo... Este juego es que pone puntos arriba, puntuación. Tampoco... Yo creo que no es survival, sino que es... Eh... Ver el tiempo que más... Que dures en cada partida. ¿Vale? Creo. O por lo menos ahora mismo yo creo que está planteado así. Star... Spending... Algo, no. Yo creo que es para... Algo de quitar la sed y el hambre para... Para guardar los recursos, ¿o qué? No sé. He cogido ahí ahora. Siete tronquitos. Vamos a coger más, ¿vale? Vamos a coger más troncos. Vale, ya tendríamos creo que para un cofrecito... Diez. Hay que fijarse. Es que igual a las diez de la noche... Viene lo del gas. Como en el seven days today. Y a lo mejor hasta que amanezca... Igual me tenía que haber quedado dentro de la casa. Estoy pensando. Que igual a las seis de la mañana... O a las siete de la mañana... Como en el seven days today... Termina lo del gas y se piran los zombies. Es que igual es algo así, ¿eh, gente? Y tú aquí mueres y es permade. A tomar por culo. Y empiezas de cero. Eso está bien, tío. Porque es que yo... Estoy cansado de los survival, tío. Que estás todo el día... Lo que pasa es que hay gente que no le gusta eso. Grabas la partida... O te... Pones un saco a dormir... No, tío. En la vida real, si mueres, moriste. Moriste. ¿Sabes lo bueno de...? Lo interesante de un juego es intentar sobrevivir el máximo tiempo posible. Para que se haga interesante la partida. El juego, para que te lo tomes en serio, tío. ¿Sabes? A ver. Mira, hemos acertado. Bueno, la última no, pero casi ha salido... Casi ha salido bien, ¿eh? Casi ha salido bien. A ver. Este ya... Era este, ¿no? Pues sí, que ya está casi... Buah, el gas, ¿eh? Pues se me está ocurriendo una idea para el juego... Que podría quedar de puta madre, ¿eh? Pero son las 11 de la mañana, tío. No, 11.25. ¿Por qué viene el... Lo del gas? Es que lo del gas podría ser a cierta hora la... Te me está ocurriendo una idea para el juego... Cojonudísima, tío. Le haría súper original al juego, tío. Y súper divertido. Viva tú, esto... Hostias, protección no... 29. Protección 29 el casco, ¿eh? Vale, ahora... Ahora comento lo de esto que se me ha ocurrido. Porque tampoco sé muy bien la idea que tiene él... De hacer el survival este... Eh... Vale, nos vamos a pirar al siguiente mapa... Ya hemos farmeado bastante... Espera, aquí he cogido los troncos... Sí, ¿no? Sí, porque los tengo encima 6... Vale. Vamos con la moto... Y vamos comentando, ¿vale? Vale. Esto del gas... Está bueno... Que venga una vez al día... Lo del gas... Y después se quite, ¿no? Como si fuesen las horas de 7th 2D. Que no sea siempre a la misma hora. Que no sea siempre a la misma hora. Que sea cada 24 horas. Cada 24 horas. Espaciadas... O sea, espaciadas en 24 horas. Y que la hora no sepas a qué hora te va a venir. Que sea random. ¿Vale? Que no esté... Joder, que no parezca que está programado que venga a cierta hora, tío. Porque... Es que eso no tiene sentido. Sino que, oye, pues ahora coincide... Por la mañana, por la noche... Que viene el gas... Y te viene una horda de zombies. Que dure... Yo que sé... 4 horas. Por ejemplo. 4 o 5 horas. Y acabas con la horda de zombies. Pues desaparezca... O cuando desaparezca el gas... El gas dura 4 horas. Que es lo que atrae a los zombies. Que... Que después desaparezcan los zombies. ¿Vale? No... No que desaparezcan. Que los tengas que tú matar. Y cuando mates el último... El gas ya como no está... Pues no te van a venir más zombies. No sé si cada un día o cada dos días. Porque igual cada 24 horas... Igual se hace el juego muy duro. Y lo de la vida. Mueres... Se acabó el juego. Tienes que volver a empezar. Pedir a la gente. No, tío. Que se... Que uno se acaba de dormir. Que puedas dormir. No, no. Por eso he dicho antes lo de los trades. Que los trades... Puedas comprar... Eh... Tickets de... De... De vida. Tickets de vida. ¿Sabes? Y entonces ya tienes un objetivo en el juego. Conseguir dinero. Lootear. Pero el trade... Los tickets de vida... Que... Claro, dices... Esto es que no tiene sentido un ticket de vida. Que es eso de un ticket de vida. Que sean... Eh... Que sean, por ejemplo, como bolsas de sangre. Que sean como... Eh... Los chismes estos que sirven para reanimar a las personas. ¿Vale? Y eso te dé la posibilidad de revivir. No sé si me entendéis. Algo que le haga creíble al juego. Estaría bueno. Algo así. ¿Sabes? Dándole un poco de vuelta se podría... Y eso te lo venda en los traders. Que sea... Oye, carillo. Entonces tu objetivo es... Voy a conseguir... Uno... O comprar un... Unas bolsas de sangre... Botiquines. Que sean unos botiquines. ¿Qué pasa, tío? Se ha bugueado esto, eh. Creo que se ha bugueado la pistola. El hijato. Creo que se ha bugueado, eh. Espera. Vamos a darle con el martillo. No, me ha llevado al otro mapa. Vale, vale, vale. Sin darme cuenta, estaba aquí en el borde del mapa. Espérate, ahora no sé si van a estar los zombies esperándome ahí, eh. Igual no se ha bugueado. Igual es que estaba disparando en la zona del cambio de mapa. Y por eso hacía eso, eh. Podría ser. Igual es como estoy aquí en la zona del cambio de mapa. La pistola. Parecía que estaba bugueada, pero... Igual hacía eso porque estaba en el cambio de mapa, eh. Y por eso como que las balas... No funcionaban bien. Vale, aquí hay un caminito. Vamos para allá. Cuidado con los lobos. Solo tengo 16 clavos, eh. No tengo arma melee. A ver si alguno me tira un arma melee. Machete. Joder, machete antes que iba de puta madre. Mira, este. Te nota, tío. Cuando le das un arma melee buena, eh. ¿Eh? Mira, este que estaba de espalda. No, mira tú. Una ballesta y un... Uy, qué guapas son las armas, ¿no? Oye, chalejato. Yo creo que este juego, tío, le va a gustar a la gente. Sinceramente, de verdad, eh. Sinceramente, yo creo que el jueguillo va a gustar. Y si te lo curras bien, tío. Tienes una base muy buena, tío. ¿Sabes? Para ver en qué dirección. Cuidado, que hay ahí un lobo. El tema es, ¿estas armas tienen ahora mismo, tienen balas? No. Vale, muerto. Es que lo de los comerciantes le gusta a la gente, ¿sabes? A mí siempre me ha gustado que un juego tenga otros supervivientes, comerciantes. Aquí hay dos zombies. No, date la vuelta, date la vuelta. Me ha dejado la mitad de vida. ¿Y cómo me curo yo? Comiendo. Mira, balas, tú. Uh, espérate. Eso, ¿qué munición usa? Es como un SMG, ¿eh? Igual estas balas... 7,62, ¿eh? Y la ballesta. Me gusta la ballesta. Vale, tenemos aquí muebles. Mira, tú. Vamos a guardar aquí la ballesta. La armadura de nivel 4. Hostia, el juego me está encantando, ¿eh? Vamos a quitarnos la máscara. Vamos a ponernos el casco este que nos va a dar protección. La máscara sí que la vamos a llevar para cuando venga el gas. Vale, sí. Comiendo nos cura. Así que hay que coger ballas, ¿eh? Nos cura poco a poco. Mira tú todo lo que hay aquí, ¿eh? Vale, vamos a mirar a ver si el arma que llevo en el 3... Sí, tío. La munición que tengo es de... La munición que hemos pillado es de este arma, ¿eh? Bueno, encima tenemos para guardar cosas, ¿eh? O sea, lo del cofre... Ya tenemos... Venimos con 3 cofres. ¿Esta mochila cuánto espacio da? Storag 11. Storag 6. Genial, tío. Me encanta también lo de la... El tema de las mochilas, ¿vale? La de antes me parece que daba 14 o algo así. Ya ves, si encuentras una mochila, por ejemplo, militar de esas grandes, como la del DayZ... Claro, mochila de senderismo sería, ¿no? Que saque de bastante espacio. Vamos a guardar aquí los palos. Vamos a ir a coger piedras. Vamos a empezar a poner en palizadas o algo aquí, ¿eh? Espera, el martillo de construcción. Es sticks. Acabo de decir, los acabo de guardar. Vamos a hacerle, a ver, chicos. Martillo de construcción. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, vamos a ver cómo va lo de la construcción. En este juego. Ah, claro. Hay que craftear las cosas. El imbécil. Es que podríamos poner aquí una portilla. Pero la portilla... Espera, quiero hacer el warbench. Vamos, ¿dónde está gente? Espera, vamos a coger la carne. va muy bien vale si hay algunos zombies que quedan los 1 otros 2 por ejemplo entonces yo creo que eso está bien puesto la moto me parece es que no sé dónde dejé la moto allí a ver quiero la carne del bicho este porque la moto me parece que teníamos chapas nueve chapas vamos a meter aquí los tablones voy a coger unas vallas pero las vallas comiéndolas nos curan lo que he comentado antes de revivir en los trades podría ser como una especie de show vale que tú te meten sabes nos meten como un programa de televisión esto es un show tienes que sobrevivir y por eso los los por ejemplo cuando te matan se termina la partida un game o bet pero como tienes tickets que has comprado los trades algo así que cuando empieza el juego te informe de que esto es un show estás en sabes de eso lo visto en alguna película yo lo he visto en alguna película sabes y que tienes que tengas que el objetivo juego sea conseguir los máximos tickets posibles para sobrevivir sabes algo así y eso los consigues en el trader comprándolos pues cuando vas a lootear consigues cosas vas al trader vendes hacer misiones en el trader y yo creo que es podría ser como original el juego no sé qué pensaría que zapping está un poco ya se le va la chota no no me vale tenemos un problema tenemos un problema lo de los zombies entonces me gustaría saber vamos a poner el war bench trabaja ponernos el arma a la mano tío porque vale si deja ponerlo aquí dentro me he pasado de vuelta creo que voy a abrir la puerta me tenía que haber salido fuera con el arma me da miedo que me lo rompa a los zombies el war bench mira tú pero los cepos trampas para cocinar ya está el jator este sabe de videojuegos aquí puedes recuperar el hambre de la comida no en la cama o algo a ver tenemos munición suficiente voy a abrir la puerta y los voy a disparar vale el tema es joder si como se me cuelen todos de golpe que guapa la arma tío que bien va que no me estoy poniendo no me estoy poniendo la la máscara tío vale por los zombies por lo visto te vienen un máximo eso está bueno eso me gusta que no es que venga aquí ahora todo cuidado cuidado que a ti te da que yo no le puedo dar a él se quedan pillados esto tienes que mirarlo porque después es complejo esto mira otra arma tú ya se llama esto es como una una km no la 55 es a la bien mira me trae una palanquita por cierto esto sufre también eh se va rompiendo las cosas eh eso me mola vale estos dos tienen solo tienen ropa no sé si se podrán craftear en el en el warbanks otra cosa que lo de la munición y todo eso seamos sinceros si pasa esto en la vida real y tenemos que craftear a nosotros munición nadie en la vida yo creo que nadie va a saber hacer munición porque la munición se hace en una tiene que hacer una fábrica vale el tema de munición eso de que cojo sulfuro con no sé qué con un metal y algunas balitas yo lo que haría aquí es que la munición la vendí es el trader vale no sé cómo lo veis pero aquí si podríamos nosotros limpiar y reparar las las armas con las armas normalmente no se suelen romper lo que se suelen es ensuciarse en casquilla entonces bueno pues con botes de limpieza que los puedas limpiar me gusta yo todo lo que hay aquí para hacer grab arro vale si me quito la máscara pasará algo que no sé si hay gas o no hay gas creo que no vale esto ya están luchados todos verdad vale vamos a guardar aquí cosas no no está tosiendo está tosiendo está tosiendo vale ya tenemos un hacha buena entonces este igual he guardado ahí eh espera el arma este que acabamos de encontrar y la de esta la vamos a meter en el otro aquí por ejemplo veo que tiene variedad de armas y la comida y el agua esos filetes los vamos a meter aquí dentro el agua bueno si vamos a pegar un traguito y vamos a intentar construir algo vale pues veo que tiene muchas cosas de y de los vehículos mirar eh estos son accesorios para los vehículos chicos como hemos hecho el workbench mirar todo lo que salen para poner a los vehículos tío los pinchos y cosas claro que los vehículos coches se pueden poner pinchos delante eso mola eh y su mola tío vale quiero construir algo a ver una empalizada aquí alrededor aquí habría que hacer pinchos pero vamos a hacer una sencilla de agua tenemos que hacer tablones mira estos con troncos los tablones donde se hacen los tablones mira que me ha desbloqueado muchísimas más cosas ahora claro los tablones se hacen aquí con los troncos y encima tenemos que hacer esto tú esto mola eh no no 15 21 24 hace de tres en tres pero ahora me ha salido cuatro yo creo que también depende de esto no vale a ver me parece que el gas ya se ha ido creo a ver no 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 se ha ido pero no me está matando el gas no el gas no me mata creo ahora a ver estos necesitaríamos scrap metal una puerta el paquete o los tablones para estas plan build plan build plan building para mantener con el martillo de la mano quiero hacer estas con pinchos los pinchos hay que hacerlos aquí dentro pues todos los que han venido eh Todos los que han venido, tú No, sal, 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 sal Has fallado ahí No, tío Pero es que te... Joder, es que soy imbécil Soy imbécil, tío Hay que matarlos con armas, tío Y claro, ahora tengo que volver a empezar de cero ¿Sabes? Tengo que volver a empezar de cero Me gusta el juego, tío, me gusta Oye, voy a traer más contenido De este jueguillo Para ir viendo el tema de la construcción Y... Para que veáis Cómo se construye todo eso Y voy a hablar con este hombre Para ver qué consejos me dice Porque igual me dice No, no, no queda otra Tienes que matar a los zombies Uno a uno Tenía ahí balas Me quedaban balas, tío ¿Sabes? Porque yo ahora tengo que empezar otra vez de cero Máxima populación 65,09 Kills 24 Días sobrevideos 3 Y se terminó, ¿sabes? Entonces, bueno Voy a hablar con este hombre también Bueno, supongo que cuando vea el vídeo Me lo comentará Me gusta la idea de que tengas que volver a empezar de cero Es un reto, ¿sabes? Pero que, claro Cuando estés muy avanzado Si mueres Es una putada Y a mí me puede gustar O me puede llegar a gustar al principio Y después cansarme Pero no toda la gente es como yo Hay gente que a lo mejor Esto lo ve como muy hardcore así De esta manera Y no le gusta, tío Y... Entonces igual hay que buscar como un equilibrio Lo que he dicho yo de los piques Para sobrevivir Porque así ya tienes como un objetivo En el juego No es... Yo, mira Sinceramente La mayoría de los juegos Que están saliendo por ahí de supervivencia Me llegan a aburrir Porque es Coge piedras Coge madera Hazte un hacha Hazte no sé qué Pica Hazte un pico Pica piedra Hazte cuerdas Hazte un arco Hazte no sé qué Un cofre Guarda cosas Haz un... Un... Warbench Craftea esto Y craftea lo otro Y... Mueres No pasa nada Responeas Y vuelves a por la mochila Pero al final ¿Cuál es el objetivo del juego? Morir y... Y volver a por la mochila Por tus cosas Y todos los juegos son iguales Hace un cofre Con madera Mete las cosas O sea No ni me entendéis Lo que os quiero decir Que al final Juegas uno Y has jugado A los 50 que hay Igual Porque Al final ¿Cuál es el objetivo del juego? Sobrevivir ¿Pero para qué? Si ya has muerto Y ya has muerto por tu mochila El objetivo Del juego debería ser Mueres y se acabó la partida Haga me over Tío ¿Sabes? Porque así tienes un reto Para sobrevivir Y seguir jugando al juego Entonces por eso Lo que pasa es que claro Si mueres Y has avanzado mucho También jode bastante Por eso digo yo Lo de los tickets O algo Que puedas revivir ¿Sabes? Y darte una segunda oportunidad O una tercera oportunidad Porque oye Que los tickets Que vas consiguiendo Te vayan dando Cada ticket De una vida O un ticket O botiquines de vida O algo Que te vuelva A dar la vida ¿Sabes? Algo así No sé Debes darle un poco A la vuelta Y así ya tienes Un objetivo En el juego Chicos Vamos a dejarlo por aquí Seguramente esta semana Traeré otra vez Este juego Porque vamos a hacer Una pequeña base Una empalizada alrededor A explorar un poco Para que veáis Pero ya he visto Que se ha solucionado El tema de los zombies Que te persiguen Hasta el infinito Creo que están bien ahora Están bien así Te vienen de vez en cuando Y tal Mola Me gusta Me gusta chicos Yo te tengo que felicitar Y darte la enhorabuena Porque tienes una base Para hacer un juego Muy divertido De verdad Sinceramente Te lo digo Como amigo Y como Bueno Como tu Tu youtuber De confianza Así que bueno Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Apóyalo con un like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Bye bye Adiós Adiós ¡Suscríbete!